¡A ver en esta mesa! Los mozos me pidieron, por favor, que la trajera yo porque se cansaron de traer cerveza a esta mesa. No sé, y me dijeron que se la dé a la de cremita acá. ¡Ay, mi amor! Ella es mi mejor amiga. ¿Puede ser que sea la mesa que más pidió cerveza? Estamos empezando la noche recién, estamos empezando. Es una infamia. No, no, no. Nosotros somos docentes. Los mozos me lo pidieron. No, no, somos docentes, somos muy serias, tenemos que dar el ejemplo, pero por eso no quiere decir que no nos vamos a divertir. Hoy es su noche. Por supuesto. A ver, contame, ¿con quiénes te acompañan en la mesa? Bueno, todas compañeras y amigas de trabajo, preceptora del Colegio Nacional, una amiga portera, otra amiga del terciario. Bien. ¿Y por qué los antifases? No, está comiendo. No, ya no, gordita no. Porque era la fiesta del antifaz. Era el requerimiento, era la fiesta del antifaz. Ah, contame, porque no sabemos, por eso, y la gente le va a gustar saber. ¿Y querés que nos pongamos el antifaz? Dale, a ver, pónganse todas el antifaz. ¿Ah, es la fiesta del antifaz? Sí, señora. Bien. Había que venir lookada con máscara. Esta tarde fui a un lugar y alguien me dijo, anda después de las 12, una, a la fiesta de las maestras. ¿Por qué? ¿Por qué será? No tengo ni idea. Pregúntale a mi amiga Valeria. Se me hizo muy temprano a mí, por eso vinimos temprano. Y porque después de las 12 brindamos, es nuestro día. Aunque el tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarla. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar. Bueno, estamos celebrando nuestro día, como siempre, encantados de ser en este lugar y de poder haberlo podido organizar acá. Realmente son de 10, los chicos nos han facilitado todo el servicio, estamos muy conformes y bueno, lo estamos pasando espectacular. Pero bueno, además, tenemos algunos anuncios para hacer que nos parecen importantes, como es el tema de que hemos podido destrabar, por fin, creemos que va a ser ya un logro, el tema de las viviendas docentes. La municipalidad ha aceptado hacer el tramo de pavimento, digamos que es el de la conexión con fondos municipales y la provincia, esta tarde, en una reunión con nuestra secretaria general, con soñarles eso, se ha comprometido a que la licitación va a salir prontamente. Así que para nosotros el pentejo es doble, es el regalo del día del maestro, decimos nosotros y estamos muy contentos con este logro. Yo sé que, porque conozco, tengo amigas que son maestras, esperan todos los años esta fiesta. ¿Por qué? Es una tradición, porque nosotros en esta fiesta tratamos de homenajearnos, tratamos de celebrarnos, que sea lo más linda posible, tratamos de vestirnos bien, de estar bien, de estar juntas, de divertirnos y también de tener premios importantes. Este año tenemos tres tablets, tenemos dos bicicletas, tenemos un viaje. Nosotros tratamos de homenajearnos y homenajearla porque nos merecemos esto. Yo creo que vos lo vas a ver, es un clima de mucha agravía, de compañerismo. No es solamente la gente de Cañada, hay compañeras, hay gente de la zona, hay gente de Clazón, de Salto Grande, de Roldán, de Carcarañá, de Correa. Este año nos están las chicas de Villa, están las de Bustinza y la gente de Cañada. Así que es un momento de juntarnos todos y realmente lo esperamos con mucha alegría. Hay más de 200 personas, no solo mujeres, pero más de 150. 150, 250 maestras. Sí, sí, tenemos una linda respuesta y la gente lo espera porque saben que es un evento que además se prepara con mucho cariño, porque vos sabés que los que estamos comprometidos por hacer esto, además la gente local y todo, siempre somos un poquito porque, bueno, toda la gente tiene sus obligaciones, pero realmente lo hacemos con mucho cariño, lo preparamos con muchas ganas porque sabemos que lo disfrutan y vos lo estás viendo. Vos lo estás viendo. Bien, Adriana, felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Feliz día. Gracias. Bueno, y aquí estamos con Silvia, con Sergio, propietarios de Esmeralda. Primero, felicitaciones. Están inaugurando este lugar, este salón de fiesta. Cuéntenme un poquito de qué se trata Esmeralda. Bueno, es un salón para todo tipo de eventos. Para nosotros es un nuevo emprendimiento. Bueno, invitamos a empresarios, a cumpleaños, a bodas, todo tipo de eventos. Bueno, nosotros ofrecemos el catering, que es catering global, que es su salta, donde realmente es muy completo, es un servicio muy bueno. Hemos tenido posibilidad de probarlos con anticipación en varias oportunidades y realmente siempre nos conformó. Es una decisión por la cual hemos tenido la posibilidad de traerlos para nosotros y realmente estamos muy contentos por eso. Bueno, el salón se trata de brindar la mayor comodidad que se pueda, están baños confortables, cocinas equipadas muy bien y parrilleros también muy bien equipados. Entonces, creemos que estamos dando en esta oportunidad un servicio digno de Cañada de Gómez. ¿Cuántas personas entran en este lugar? ¿Qué tipo de fiesta? Está para 250 personas. Hay posibilidad de que entren más, pero ya por ahí no estarían cómodos como ahora, por ejemplo. O sea, sería un poquito dificultoso para el trabajo de los mozos, pero está contemplado para 250 personas cómodas. Bueno, seguimos recorriendo la mesa de los maestros y la vemos como periodista, la vemos como conductor. Pero no nos olvidemos que sos maestra, Vivi. ¿Festejando? Estamos festejando, festejando nuestro día acá. Es linda fiesta. Linda. Yo hablaba con Adriana y le preguntaba, porque conozco varias maestras, y esperan esta fiesta. ¿Por qué? Sí, porque nos juntamos todas. Hablamos de las que no están. ¿En serio? De las que ya se fueron por suerte. ¿Sabés por qué esperamos esta fiesta? Porque es el momento para bailar. Como todas tenemos maridos pataduras, maridos, parejas, concubinos y demás. Entonces este es el momento en que salimos todas las mujeres y bailamos toda la noche, nos sacamos las ganas. ¿Por qué era? ¿Viste? Contame, Vivi, ¿con quién estás compartiendo la mesa? Estoy compartiendo con las chicas de la escuela albergue y este es turno tarde. Tenemos un par de faltantes, pero turno tarde, turno mañana estar al lado. Bien, no veo mucha bebida alcohólica, ¿por qué? No, mirá la botella de vino está ahí recién empezada, todas gaseosas. Están gaseosas. Primer grado, segundo grado. Bueno, venimos de dar clase a la tarde, así que te traigo al cansancio. Bueno, mañana es el día y pueden descansar. Mañana descansan, las chicas descansan. Yo voy a la radio mañana, así que... Vivi, ¿viste? Eso te pasa por tener varias cosas. Y a la noche tenemos el tele también, así que no, no, basta. Mañana te la pasás trabajando en el día. Rubén necesita vacaciones. Rubén está con la momia. Bueno, se cortó todo. Se cortó. Y sí, ahora. Y venimos a esta mesa que algunas se animan a los antifazes, otras no todavía. Sí. Lo ponemos. A ver cómo le queda a Hélder el antifaz en color turquesa. Mirá, pensaron todo... Composé. Composé. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Hélder. ¿Festejando? Festejando el Día del Maestro. Bien. ¿Con quién? A ver, ¿con quién te tocó la mesa? Son las compañeras de mi rayo de sol. Todos los años se esperan estas fiestas. Sí, sí, son espectaculares. Fiestas que organiza AMSAFE. Por supuesto, está muy bien pensado. Caracterizados nosotros. Muy, muy lindo. Hélder, ¿por qué elegiste ser maestra? Ay, me encantaba esa profesión. Y francamente, dediqué muchísimos años a eso. Ahora, hoy, ya estoy retirada. No sé. Así que, bueno, pero fue de muy fructífera labor. ¿Te acordás de alguna maestra que marcó alguna parte de tu historia, de tu vida? ¿Alguna maestra que nunca te la pudiste olvidar? Y sí, las de los primeros años de la infancia, que fueron Marta Steiner, Olga Dinela, bueno, los de la primaria. Después, sí, también, siempre, es una sucesión. Son gente, pasa que en las escuelas se vive una particularidad tan especial como no se vive en ningún otro lugar. Y bueno, así sea, en la escuela media, en todas partes, son cosas muy puntuales y marcan mucho a las personas. Así que no es cuestión fácil ser docente. Porque hay que entregar muchísimo. Estás disfrutando de la familia ahora. Y sí, sí, sí. Bienvenido. Bienvenido, mi hermano. Feliz día igual. Gracias. Hay hombres también. No, no digan, no. No digan, hoy te levantá y se va. Qué feo. Qué feo. Es maestro. Es maestro. Es mujer y se va, qué feo. Es maestro. Y yo que vengo con la mejor onda, hablando de los hombres, lo buenos que son. Venía diciendo ya. Los hombres, lo buenos que son, la bien que tratan a las mujeres y se me levanta y se va. Bueno, bueno, no generalicemos, no cortemos tan ancho. Algunos, como las mujeres, algunas son lindas, feas. No, las mujeres ninguna es fea. Algunas menos lindas, nada más. Eso no hay que saber arreglarse. No, las mujeres son algunas menos lindas, nada más. Nadie es fea, nadie es fea. La verdad. Bueno, vamos a hablar un poco de... Dale. A ver, maestro. Profesor de Educación Física. Muy bien. La mejor profesión del mundo. Sí, ¿no? Espectacular. ¿Por qué hemos elegido eso? Porque nos gusta el deporte, porque cuando vas a enseñar, ¿qué chico no quiere Educación Física? Es lo más lindo que hay. El chico espera la hora de Educación Física. No me hablé de Matemática, que es importante, pero no me hablé de Matemática, Historia. El chico quería Educación Física. Quería jugar a divertirse. Nos divertimos, la pasamos bien. Y los profesores, nosotros somos especialistas en eso. Nos divertimos, nos hacemos querer. Hay varias profesoras de Educación Física acá. Todas. Todas. Ah, me parecía. Algunas las conocían. Estas dos mesas son las mesas de los profesores de Educación Física. Profesores y profesoras, dijo Cristina. Muy bien. Compartiendo la mesa con las mujeres. Un vinito. Te animaste las chicas, me parece que no, pero vos sí. No, no, sí, no, no, pero yo llegué tarde y resulta que ya habían tumbado. Ya habían tumbado, yo llegué tarde y digo, la de Busto yo. No, no, ya pasó una por las armas, dijeron. O sea que estamos bien. Hoy está permitido, mañana es descanso. Sí, por supuesto. Hoy está todo permitido. Para los que no tienen otra profesión, para los que tienen otra profesión. Sí, yo tengo otra profesión. Yo tengo otra profesión, pero tengo mi señora que me ayuda mucho, entonces mañana voy a dormir bien tarde. Voy a dormir hasta las once por lo menos. Once y media. Muy bien. No, hasta las once porque tengo que ir al café. En el café no me lo pierdo. Que disfruten de la noche. Dale, muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó y se pregunto.